Música Bueno, les cuento boludo lo que tengo pensado hacer hoy boludo Dije boludo dos veces Se me ocurre ya irnos a este lugar de mierda Porque ya está, ya tenemos Tipo, ¿habré estado? ¿Cuánto estuve en esta cueva? Estuve dos días, tres días Nada boludo, no sirvió de nada Como les decía, nos vamos a ir El piso es una concha No amigo, no Como les decía boludo Nos vamos a ir a la A la mansión boludo, quiero ir preparando todo en la mansión No lo voy a hacer todo en este stream Pero quiero ir Como Trabajando en la mansión Re virgo, es decir, trabajar en Minecraft La mansión viral, amigo Nos vamos a la mansión viral Lo primero que vamos a hacer Y los enanos Y los enanos Bueno, como decía, vamos a Uh, no tengo suficiente obsidiana La puta madre La idea era hacer un portal allá Pero veo que no tengo Obsidiana No tengo todo lo que necesito, boludo Igual no es muy difícil, pero Pensé que ya lo tenía Bueno, vamos a buscar lava Al nether, obviamente ¿A dónde más? Me explota la PC, boludo O sea, no me explota la PC El OBS se traba No sé por qué Mi PC va bien, o sea, yo lo veo bien Pero no sé por qué se traba El OBS, boludo A ver si me da obsidiana, boludo Y no tengo que hacer Boludo S con la lava Che, paren, paren No veo una mierda No veo una mierda Tengo el sol pegándome en la cara Boludo Puta que me parió Ay, pero es 8 nomás Me dio 1 de obsidiana Pero agarra el oro Enfermo 1 de obsidiana No más Es rechoto Ok, esto está bueno El peor miedo del jugador de Minecraft La luz del sol Eso y Y las mujeres Ok, agarramos lava Y me faltaría uno más Pero no tengo otro bala Así que vamos a tener que volver Qué paja ¿Dónde está mi portal? Ay ¿A dónde me estaba yendo, amigo? Cualquiera Vamos a tener que tradear más comida, boludo Porque estoy en las últimas Eh Yo iría de poner esto En mi culo Esto Pup Ew, este pico Uy, está re roto ¿Qué carajo? Amigo, ¿hace cuánto no jugué este hardcore? Me olvidé completamente de todo Chicos, les tengo que contar Estuve Editando Los capítulos De De este hardcore, boludo Eh Está quedando re piolado Tipo Me da paja porque no puedo streamear Tan rápido como edito ¿Entienden? Che, iba a agarrar esta lava, boludo ¿Qué onda? Me la sacó alguien, boludo Jarre Está en un servidor Entonces es una paja Porque probablemente La gente que vea esto por YouTube Se quede medio atrás Tipo, a lo mejor acá Ya me morí Y tengo que seguir Tengo que seguir subiendo los capítulos a YouTube Un mes entero ¿Entendés? Ok, bien Tenemos 10 de obsidiana Ya podemos ir a la mansión Estoy pensando a ver si me tendría que llevar algo más Supongo que me voy a llevar cofres Cofres Para poder empezar a organizar todo allá Mirá, estos dos cofres acá Me los puedo llevar Ok, es para allá Me acuerdo que era todo derecho esta mansión Es impresionante ¿Y si me dejas hacerte un Wattpad? Sí, ¿por qué no? No me molesta Lo que sí No lo hagan con alguien Que sí le moleste ¿Entienden? Cortes y... No sé Si van a hacer un... No sé No se me ocurre nada Con Endertuki, por ejemplo Fíjense que Endertuki no le moleste Farfa por ese Che, yo vango, ¿no? Mentira, mentira, mentira Ezequiel por Coscu No, brá Es un montón Ezequiel por el Papu Cualquiera completamente Ezequiel por Warden Evo, eso la vango No, mentira, mentira, mentira No la vango O sea Es como la más normal De todas las que dijeron Eso quería decir No la vango Amigo, tengo que empezar A controlar lo que digo, boludo Cortes, tengo que pensar Antes de hablar de vez en cuando De vez en cuando No siempre, pero Boludo, si sigo diciendo Lo primero que me sale en la cabeza Va a terminar muy mal ¿Saben qué estuve pensando? Uy ¿Qué pasó? Se me... Se me laguió toda la PC Tipo, toda la PC No solamente El Minecraft O lo ese Se me laguió toda la PC Y... Y me caí a cabo, boludo ¿Qué carajo? Amigo, podría haber salido Re mal eso Con fresco Podría haber salido Muy mal El salto del Papu A 12 FPS, boludo Chicos Hice el salto Del Papu ¿Qué pensás? La 1 a 20 Y el 1 al 10 A mí me gusta mucho No entiendo La gente se queja De una actualización De Minecraft Amigo Corte Mi opinión Obviamente cada uno Puede tener su opinión Pero mi opinión Es que no podés quejarte De que actualicen En el puto Minecraft Tipo, por más que metan Un ítem Nomás En la actualización Es tipo Amigo Te están actualizando Un juego De hace años Es un juego Al que no hay Mucho más Que meterle ¿Entendés? Tipo, es un juego Que ya como está ahora Está bien ¿Entendés? Meterle cosas Es un extra Y encima Vos podés elegir También Qué meterle Porque existen Los mods Y Y no hay forma De que te arruinen El Minecraft Tampoco Porque Si no te gusta Lo que metieron Simplemente Juega otra versión ¿Se entiende? Mi opinión Sobre las actualizaciones Es que están todas buenas Simplemente Porque son actualizaciones Y me gusta Que actualicen Que actualicen Mi juego O sea El juego Que me gusta jugar ¿Entienden? Pero si no te gusta Una actualización No hay razón Para jugarla Y listo Igual es mi opinión Yo siempre intento Verle el lado positivo A todo Boludo Amigo No sé cómo voy a subir Podríamos hacer una subida Por adentro de la montaña Eso estaría bueno En otro momento Tipo, más adelante Cuando ya estemos Ya tengamos La casa Bueno Llegamos Boludo Llegamos Ay, me cae todo Llegamos Yo digo Primero hacer El portal Y después Veamos Yo diría de Ir arriba de todo Tipo al techo Y ahí hacer Y ahí hacer El portal Uy Todavía quedan De estos Pensé Que ya habíamos Tipo Matado a todos Y este Y este que viene Viene del aroma Del orto ¿Ustedes dicen que le pego? Ay no Ahí se me dejó Iluminar No le podía pegar Vamos Vamos a pegarle Que yo sepa Respawnean No, en la mansión No, en la mansión No respawnean Respawnean en los En los outposts Pero en las mansiones No respawnean Hay una cantidad Exacta De De bichitos Ok, acá tenemos Una salida Ok, yo diría De hacer el portal En el techo Después lo movemos A otro lugar Bueno, buenísimo Vamos a hacer el portal Acá Lo vamos a hacer Después lo vamos a mover Igual No se preocupen Es simplemente Para poder ir Y venir Por el nether Ponía cofres Como Ah, ahora Voy a sacar esto Ok Voy a poner El cofre acá Vamos a guardar Un par de bolsas Uy, donde pija estoy No me acuerdo No me acuerdo De los coordenadas De mi portal De mi casa Ok, vamos Para allá Lol Gente, estas son Las coordenadas De la base de ese Procede a decir Números Cualquiera Che, esto es Re peligroso Amigo Si estuviera jugando Sin Sin netherite A prote 4 Lo taparía Todo Uy, donde vine Mal La cosa es esta Eh Podríamos Tradear un poco Con los alianos Necesito comida Para gastarle los palos No La puta madre Bueno, tengo que esperar Que sea de día No falta mucho Mientras hablemos Eh Chupeme el culo Dejá de ver A los menores Eh Uy Me miró Que miedo Che Te puedes Actualizar ¿Cómo está? Soli Ahí está Ahí se actualizó Eh No sé No sé Es una paja Tener que hacer esto Por ahí Mirá Bla 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 Ey Chupeme el pene Disfrutar el game Pero no Lo estoy re disfrutando Igual Pero que aburrido Picar Madera Picar madera Talar Bueno Talar Chupeme la pija Ven Ahora sí Vamos a Meterme un pene En el culo Uy ¿Saben qué es una paja? Tener que mover todos los cofres Boludo No quiero hacer eso Pero tampoco puedo Puedo construir Andalas Farlands Nos podemos ir al borde Eso es algo piola para hacer Ir hasta el borde Porque tipo No está tan lejos Como las Farlands antes Podríamos irnos Hasta el borde En algún otro momento No ahora Ni un pedo En algún otro momento Ir hasta el borde del mundo No estaría mal Sería divertido Vamos a ver solo las cosas importantes Igual No pienso mover todo Lo que hay acá Va a ser una paja También creo que un ender chest Podría ayudar bastante No Amigo Me había hecho todo el parkour bien La puta madre Ya está No me va a volver a salir 10k de bits Si haces un water drop En el nether Ok Ok 10.000 bits Si hago el water drop Lo dijo Todos lo leímos Me dijo 10.000 bits Si hago el water drop ¿Lo escucharon? Water drop 10.000 bits Boludo Quiero que quede claro Que el chamejo Me daba 10.000 bits Si hacía el water drop En el Casi hago un water drop Un lava drop Chicos Water drop Quiero mi 10.000 bits Ahora mismo Igual no entro Boludo ¿Qué me pasa? ¿Sabes qué? Voy a dejar el agua ahí Amigo Amigo ¿Por qué no puedo entrar? Ven Ven que no saca El daño de caída Enfermos Enfermos Boludo Me dicen a mí Que soy el nene Minecraft Boludo Bueno Bueno Ahora sí Quiero mis 10.000 bits Contáctame por privado Y te lo doy Che ¿Qué carajo Estábamos haciendo Antes de esto? Ah Sí, sí, sí El lender Che Boludo Eh Ay Mi espalda ¿Por qué gemí? Perdón Esperen Ignoremos eso Uh El pico Boludo No me puedo Llegar del pico Vamos a agarrar esto 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 Todas las librerías Esto no tiene toques Sea, ¿no? No, tiene fortuna Amigo Con el hacha Boludo Ya fue Tres horas Voy a estar La puta madre La puta madre Ay Dios No puedo creer Derrame Es un logro Secreto El pico Del stream Boludo El mejor Momento Del stream En el video Ponelo completo Lo pongo completo Todo esto Boludo No puedo creer Esto Amigo Tarda una banda No sabía que tardaba Tanto El El Enterchist En romperse Por Dios Imagínate Si saco el click Ahora Solto el mouse No puedo creer Amigo Al pedo Lo hice Boludo Dios le da Super batalla A su mejor Guerrero Amigo Amigo Mis diamantes Estaban En el Enterchist No lo puedo creer Y mi lápiz La azul También No No Puedes No Hay chance De que haya salido Tan mal No Una 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 Cosa Boludo No Una fortaleza Boludo Al lado De mi portal Re piola Ok voy a craftear El endor chest Buenísimo Ahora si tenemos Todo Que paja Ahora yo lo que Quería hacer Es Entrar Y poner Antorcha En todos los lugares Oscuros Boludo Porque Tiene bastantes Lugares oscuros Este cosa Y no tengo Gana de que me Spawne Algo en el Culo Boludo Son de la Entrada Ah es de este Lado Eso es una Mina Bro What the hell Amigo Un lore Ni voy a ver Bueno es que Puede haber Una manzana De noche Bueno vamos a dejarlo Ahí boludo De lore Chicos Lore De el hardcore Básicamente Che estuve pensando Que podemos hacer Con la mansión A ver se me ocurre A ver la cobblestone La tengo que dejar Porque ni en pedo Cambio toda esa pared Ahí Ni en pedo Pero la madera La quiero cambiar Por otra cosa Igual lo primero Que se me había ocurrido Era cambiar la madera Por Mirá si es zombie Ahí boludo Me quiere venir a mi Mirenlo Amigo Me quiere venir a mi Que Amigo Pero estoy En la loma del orto Amigo Que Que En realidad Yo había pensado Exactamente en eso Cuarzo Todo lo que es cobblestone Cuarzo Y lo que es madera Ay me cae todo Pensé que iba a escuchar Un ruido atrás mio Todo lo que es madera Amatistas Pero el tema Es que cambiar Todo esto Por cuarzo Es una paja Si me voy para allá Debería moverse Debo salir De esa esquinita Miralo Que Carajo Nunca vi Nunca vi un zombie Que te traque De tan lejos Amigo Que No lo quiero matar Ahora boludo Lo quiero tener Le voy a hacer un barquito Uy ¿Cómo hago acá? Que capo que soy ¿No? Me quedé completamente Callado Y ahora Si va Amigo Metí Ahí está boludo Me tenía acá Y se iba ¿Qué carajo? Evo ¿Qué opinan si después Me tomo al zombie En una de estas cárceles Boludo Uh Hay un cofre acá Una mierda Pero bueno Un name tag La verdad que veo Es re linda Sí Tiene un montón De cuartos encima O sea Es hermosa Podés hacer un montón De cosas Por eso me gusta Que tenga tantos cuartos Tipo Cada cuarto Podés hacer un montón De cosas re distintas Evo Acá hay otro ¿Habrá algo Piola en el cofre? ¿Qué dicen amigos? ¿Qué dicen amigos? No Otra vez este Boludo Es el mismo Es el mismo No me gusta Boludo No me gusta La puta que me parió Boludo Siempre Me toca el mismo Ya amigo Estoy re perdido Estoy re perdido Voy a tener que Voy a tener que poner Carteles Para no perderme ¿De dónde estoy? Estoy re perdido En este video Me perdí En mi mansión Así perdí Mi mundo hardcore De un trillón de días Y era él Perdiéndose en la mansión Y decía Bueno no juego más Porque me perdí Es como un backroom Boludo Que digo Creo que esto No lo revisé Bueno no hay nada Uff si Chavales Tenemos El mejor ítem Necesito más carbón Tendría que haber picado carbón Cuando tenía la oportunidad Eww No me hice daño de caída O sea Me hice Me hice el daño de caída acá Pero después Caí acá también Y no me hice daño de caída No Uy no tengo comida Amigo No tengo comida ¿Cuándo me quedé sin zanahoria? Boludo La puta Acá debe haber carbón Pero también Es una trampa mortal Acá hay carbón Che no debería estar Volveando tanto con la vida Porque no tengo comida O sea Tengo pero ya tengo cocinar Así que No da Che lo que me da mucha paja Es subir Boludo Volver a subir Es una paja Ya me aburrí Ya me aburrí de subir y bajar Amigo No tengo comida No puede estar saliendo Todo tan mal La puta que me parió No puede ser Vamos a buscar Amigo mi gato está cagando No me puedo creer Por favor que esté me dando Por favor que esté me dando Por favor que esté me dando Ok está me dando Chavales Está todo bien Está todo bien Está todo bien No tengo que limpiar nada Chicos Prometo que lo próximo Que voy a hacer Es Es la granja de totes Boludo Porque no doy más Tipo sin las esmeraldas Más que nada No puedo creer Amigo Me caí en un uno por uno No hay chance Ok por fin boludo Por fin Tengo comida Tengo Tengo carbón Boludo Finalmente puedo Puedo hacer cosas Boludo Ok ya terminamos Esto es lo último Que tengo que iluminar Ya está Yo diría que Elijamos Un cuarto Para Para poner la cama Y esas cosas Este Este está bastante Bueno Está hecho perfecto Para poner una cama acá Una cama necesitamos también O sea que me vendría bien Ovejas Y allá Allá debe haber ovejas En este video Hay un montón de ovejas Así que Amigo Y las ovejas Amigo ¿Dónde están las ovejas? En este video Se supone que hay un montón de ovejas En estos dos biomas Encima Está lleno de cerdo Boludo Y las ovejas Miren chat Son ustedes Amigo Las ovejas Amigo Y las ovejas Amigo ¿Qué carajo? Oh Allá hay una Podría haberla esquilado Ahora que lo pienso Vamos a esquilar a esta Ah no No tengo No tengo Tijeras ¿No? No Bien chavales Ya tenemos cama Tengo ojos Si no veo Me crié bajo la tierra Me puede comer asada Frita o como quieras No sé Boludo Una hormiga ¿Qué sé yo? Papas No Los papas no tienen ojos Sí Papas Pero no tienen ojos Las papas ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué? Ok Acá estamos En En mi casa Vamos a poner esto acá Y vamos a hacer una cama así Oficialmente Este lugar Es mi casa Chavales En los próximos streams Vamos a estar Remodelándola Cambiando un par de boludeces Va a ser igual Más progresivo No es como que vamos a Hacerlo todo en un stream Tipo Ponele Tal vez en un stream Digo Ok voy a cambiar las paredes de acá Y después me voy a A México A hacer otra cosa ¿Entienden? Tipo No es que voy a dedicarle Streams y streams A esta mansión Sino que lo voy a hacer De vez en cuando Vamos a buscarle un cuarto A la mesa de encantamientos Y ya estamos Evo Este no está mal Si sacamos Si sacamos Estas boludeces Ok ponemos la mesa de encantamientos acá Tuki 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 Gracias por venir Gracias por estar Sean felices Vivan la vida como quieran Y nos vemos En el próximo Nos vemos la próxima Amigos siempre me olvido Que ese es mi saludo Boludo Nos vemos la próxima Chau gente Subtitulado por Jnkoil Chau gente